Muy buenas noches o buenos días o buenas tardes. En cualquier parte que estés en el mundo, este es Tony Hernández Pumarejo, soy defensor de las personas que están diagnosticadas con el autismo y también con otras discapacidades. Soy autor del libro llamado Una vida autista sin libreto, la cual habla sobre mi vida como persona autista desde mi niñez hasta adultez. En el libro hablo sobre los retos que enfrenté como persona autista en las diferentes áreas de mi vida y cómo pude sobrepasar esos retos para entonces poder lograr metas importantes en mi vida. Como por ejemplo, nadarme de la universidad, conseguir empleo a tiempo completo, convertirme en orador público, escritor y más importante, ser defensor de los derechos de vida, de las personas que tienen autismo, de otras discapacidades y de otros retos de vida. Y eso es mi trabajo principal, ser defensor. Y ahora mismo me destaco como gerente a tiempo completo y también recientemente me he convertido en colaborador del programa Despierta Orlando en Orlando, Florida, con el canal Univision Orlando. Así que en otras palabras hago diferentes proyectos, muchos trabajos, diferentes trabajos al mismo tiempo. Así que les agradezco a todos por estar conmigo hoy, o sea, viendo este video. Básicamente este video es para dar un repaso de lo que ha sido para mí el año 2019 y de lo que se espera para el año 2020. Primero que todo, basado en mi experiencia, este año 2019 ha sido uno de los grandes, mejores y de los años más importantes de mi vida. Este año empezó en enero, cuando participé de mi primera conferencia de presentación de orador público en la conferencia de CARD en la ciudad de Orlando, la cual pude compartir con otros estudiantes adultos que están diagnosticados con autismo y pude hablar un poquito sobre mi historia en el espectro autista. Desde entonces he podido hacer diferentes presentaciones públicas a través del año. Y más importante aún, estas presentaciones me han dado la oportunidad de conocer más a la comunidad autista. Compartir y conocer a familias que tienen seres queridos con autismo, seres queridos con otras discapacidades y otros retos. Poder aprender de ellos, de las luchas que están lidiando en su diario, en que están luchando todos los días para proveer una mejor calidad de vida para sus hijos e hijas. También conocer a personas adultas que están diagnosticadas en el espectro autista y aprender más sobre sus retos y sobre su potencial de contribuir a nuestra sociedad. Todos estos eventos me han dado esta gran oportunidad que para mí es más importante de solamente hablar sobre mi historia y como persona autista con Asperger's. Pero conocer y más importante que es lo que yo puedo hacer basado en mi experiencia para poder ayudar a la comunidad, para poder ayudar a toda familia, a todo ser, a todo niño, a todo adulto que esté con una discapacidad en términos de poder lograr una mejor calidad de vida. Que eso es lo que todos nosotros tenemos que estar enfocados y entonces unir a la comunidad para entonces educar a la sociedad y dejar de saber a la sociedad que personas autistas, personas con discapacidades y de otros retos no son una carga para la sociedad, que es falso de que no sean capaces de tener una calidad de vida. Que tenemos que hacer, aunque haya habido progreso, pero tenemos que hacer mucho más para poder ayudar a esta población en términos de lograr una mejor calidad de vida. Y eso es lo que he tratado de hacer a través de mis presentaciones públicas, a través de mi libro. Este año fue bien importante porque, aunque mi libro fue sacado en inglés en noviembre del año pasado como el Autism and Scripted Life, después se pudo traducir al español con el título Una Vida Autista Sin Libretos. Y lo que ha sido mi meta con el libro es no solamente hablar de mi historia como persona autista y de los retos que yo atravesé, sino más importante cumplir con la misión que establecí en mi vida. Y es ayudar a esas personas, a esas familiares que tienes, personas autistas, a los familiares, a las escuelas, a las organizaciones, a la comunidad, en proveer un recurso, una herramienta que pueda ser útil para poder cumplir esa misión que todos tenemos en la comunidad. Y eso es lo que ha sido el propósito de tener mi libro Una Vida Autista Sin Libretos. Pero básicamente eso ha sido todo año conociendo familias, no solamente conociendo personas, sino creando nuevas amistades. Conociendo personas, no solamente dentro de donde yo vivo en la Florida, también en Puerto Rico, sino en diferentes partes del mundo. Conocer esa familia, recibir mensajes de apoyo, mensajes de agradecimiento. Porque a través de mi historia, poder crear esa esperanza para esos familiares, para que vean que hay una esperanza, que no todo está perdido. Y que poder hacer esa luz de esperanza, no que yo sea especial o nada de eso, sino que hay esperanza de que su hijo o hija, no importando el nivel de autismo, no importando la discapacidad, hay esperanzas de que puedan lograr una gran calidad de vida, que puedan cumplir con su propósito y que puedan tener una vida independiente. ¿Qué es lo que yo he querido hacer? Porque yo sé que es una lucha difícil, pero lo más importante es nunca, nunca rendirse. Bueno, básicamente ha sido, esa ha sido mi experiencia y eso ha sido lo más importante de este año. Conocer más la comunidad autista en el mundo. Y, como dijo, he hecho diferentes presentaciones públicas, hablar de mi libro, he tenido viajes a través de diferentes partes del mundo. Fui para España, fui para, y entonces fui recientemente a Puerto Rico por primera vez en cuatro años. Y eso fue el mes pasado, en noviembre. Y pude participar, conocer más de la comunidad autista en Puerto Rico y de los retos que atraviesan, que están atravesando actualmente. Pude compartir mi historia. Y bien importante, durante esa semana ocurrió algo, un evento bien importante en mi vida. La respuesta fue que fue la que fui entrevistado en televisión en las estaciones de Guapa y de Telemundo. La respuesta a esas entrevistas fue muy, muy positiva. Recibiendo mensajes de apoyo de familiares que tienen sedes queridos con autismo. Personas mismas que tienen autismo. Escuelas, organizaciones, diferentes áreas de la sociedad, recibiendo esos mensajes de apoyo y de agradecimiento. Porque ha sido parte de la misión y de crear no solamente la conciencia de los retos de que personas autistas se enfrentan, sino también aceptación. Aceptar a las personas autistas como son, aceptar a las personas autistas como capaces de hacer contribuciones positivas y duraderas en nuestra sociedad. Que es lo más importante. Y más importante aún, tomar acción para ayudar a esta población a cumplir su propósito de vida. Y eso es lo que pude hacer a través de mi historia. Y las entrevistas de televisión, entonces tuve entrevistas de radio, de periódico. Un par de semanas después fui entrevistado por Despierta Hablando. Y basado en esa entrevista, me dieron la oportunidad de dar mi mensaje creando un segmento llamado Tu Propósito. Yo le agradezco mucho a todas las personas que me ayudaron durante este año en las diferentes áreas de mi vida. Les agradezco, volviendo a Univision, le agradezco mucho al Señor Ángel Sepúlveda por haberme dado esta oportunidad para compartir mi mensaje. No solamente ayudando a personas autistas o de otras discapacidades, sino también ayudar a todos para dejar saber que cada persona, incluso tú que estás viendo en este video, sepa que tienes un propósito de vida. No importando lo que otros te digan, otros grupos te digan, que la sociedad te diga, tú tienes un propósito de vida y es tu responsabilidad todos los días trabajar para cumplir esa misión de vida. No importa lo difícil que es, porque eso es lo que es difícil, pero lo más importante es nunca, nunca rendirse. Entonces, básicamente, eso es lo que yo hablo en el segmento que yo tengo en el programa Despierto Orlando aquí en la Florida, en la canela Univision Orlando, dando mensajes no solamente de motivación, sino lo más importante es de acción para que personas tomen control, o sea, hagan algo todos los días para que puedan cumplir su misión y puedan crear una mejor calidad de vida. Y pasó básicamente, este año ha sido de experiencias inolvidables, experiencias que si tú me hubieras preguntado años atrás, yo no, yo, o sea, experiencias que apenas unos años atrás eran imposibles, se veían imposibles, pero se han realizado con el favor de Dios. Por eso es bien importante seguir en la lucha, y esto es parte de solamente el comienzo. El próximo año, 2020, hay muchos proyectos que vienen adelante, y también hay retos que hay, hay falta mucho, mucho por resolver, no solamente en la comunidad autista, sino en otras comunidades en el mundo. No solamente ayudar a las personas, sino también ayudar a los otros seres de este planeta, especialmente los animales, porque también los animales, yo los veo como seres, al igual que nosotros, tienen los mismos derechos de vida que nosotros, y que tenemos que hacer mucho más para defender sus derechos a una mejor calidad de vida. En otras palabras, tenemos que hacer mucho más para crear un mundo más unido, y que contribuyamos más para tener una mejor calidad de vida para todos. Básicamente eso ha sido mi año 2019, nuevas experiencias, nuevas conexiones, nuevos amigos, y eso es apenas, solamente es el comienzo. Hay muchos planes para el 2020, que las cuales yo estoy trabajando, las cuales las voy a estar anunciando durante el nuevo año. Así que yo espero que me acompañen en esta aventura, y les agradezco a todos por estar conmigo en esta misión. No es que esta misión no es mía, solamente es una misión de todos. Y de nuevo, yo les deseo a todos lo mejor, les deseo una feliz Navidad, sino una feliz fiesta, y un próspero año, y con mucha salud. Y que cada uno de ustedes, cumplan con su propósito de vida, que es lo más importante. Así que, cualquier cosa, les deseo lo mejor a todos, y vamos a seguir adelante. Vamos a hacer todos una diferencia positiva, y duradera, en nuestro mundo. Muchísimas gracias, este es Tony Hernández Pumarejo, y los veré hasta el próximo año. Les agradezco que estén conmigo. Muchísimas gracias, y que tengan un buen día, buenas noches, o muy buenas tardes. Muchas gracias.